Continuamos en Me lo dijo Adela Sí, sí, claro Pero sí, oigan, tenemos casa llena, mesa llena, chingo de objetos, chingo de talento Yo la verdad estoy sorprendidísima con este morrito Morro, estás cañón Oye, pues mira, se hace lo que se puede Es que en el corte le preguntaba Dani al morrito si todo el fundamento del estudio de música clásica te ha ayudado a hacer hoy lo que haces Sí, pues total, o sea, lo que les decía justo fue que yo brinco, hago un brinco muy raro en un punto Que voy de la orquesta, de andar tocando violín, directo a los antros Al mundo salvaje de prender a la gente, de que la gente consuma en el recinto Porque de eso te pagan, de eso vives Y yo traía el análisis de si toco este acorde o esta técnica que aprendí en la escuela clásica Me va a jalar en el público y va a generar venta y va a generar que yo pueda seguir circulando Entonces cuando me encierro en la pandemia es donde realmente me hace clic Y es como esta música que toco basada en ese análisis también la puedo hacer yo Y aplicar esa misma lógica Y entonces le pregunté si había ido al conservatorio a estudiar música Bienvenida Edelmira Y me dice, pues que aprendió de Google, de YouTube y de la red Correcto, sí, o sea, todo, la verdad, siempre nos lo dicen, pero es cierto Creo que realmente la educación más completa hoy en día surge a través de las preguntas Yo sí lo veo como, yo tenía una pregunta, se la pregunté a Google, me arrojó un video Y este video me generó cinco preguntas más Y este tren de pensamiento eventualmente te lleva a poder aplicar y terminar una rola O lo que sea que vayas a hacer Este morrito está muy cañón, es un genio A ver, ¿podemos escuchar algo? Claro, claro Viene Pues les enseño más o menos cómo es Ve, si quieren pásenme alguna cosa ¿Qué? Pues tú, mira, aquí Edelmira No, aquí hay ninguna chanclas Hay este... Uy A ver, esa cinta Esa cinta Esa está coqueto, ¿eh? A ver No, pero el cachondón ese creo que ahorita no Este cachondón ¿Cuál cachondón? Esa salgada ¿Y tú por qué traes todos estos elementos? Porque la importancia del sonido y el sentido del oído en el momento íntimo Ah, yo soy súper, súper auditiva, ¿eh? Ve, checa, ahí te va A ver Bueno, lo voy a hacer con el celular, ¿no? Entonces ya, ¿no? Grabé con mi celular Aquí una cosa Este, se la puedo mandar aquí a mi compu Y yo aquí tengo ya unas percusiones que les preparé a ustedes para darle candela al asunto Eso, candela Y pues ya aquí, digo, lo estoy haciendo muy al chile con todo respeto, ¿no? Para que salga la cosa, que no se aburra aquí la banda Así nos gusta, así nos gusta Ah, bueno, bueno No se preocupe, morrito Y bueno, se escucha bien bajito aquí en la compu Yo quiero a mi morro de cabecera, güey Está increíble esto Y mira, aquí le metemos, bueno, ahí está sonando eso, no se escucha mucho Y le metemos aquí unas percusiones Bueno, una musiquita y unas percusiones, ¿no? Ahí te va Ya tenemos nuestros dos objetos sonando Seguro allá suena un poco más fuerte, ¿no? Que no, que no está llegando ¿No llega? Suena aquí, está sonando aquí bajito Bueno, nos lo tendremos que imaginar metemos, ¿no? Pero imagínenselo, ¿no? Que ya me armé esto y encima de esto Es encontrarle el sonido Aquí es muy básico, nada más le golpeamos, ¿no? Pero ese, ese, de hecho ese es algo, ese es uno que quiero hacer Y chance lo hago hoy Ahorita se me, se me prendió el fuego Porque este sonidito Ya nos da la percusión Y de pronto es un abrecochos, ¿no? Entonces la letra puede tener que ver con destapar una botella O abrir un corcho, o brindar, no sé Ya te genera un universo como de, de conceptitos De destapar tu sensualidad Exacto, exacto En el momento de, claro De destapar la pasión, ¿no? Es que no trajiste los cables adecuados No, mira Con esto, de hecho con este aparatito grabo todo el rollo Y lo conecto aquí a la compu y lo grabo Pero bueno Se me olvidó una cosita Pero, pero para que la gente conozca lo que haga Vamos a subir algo de lo que él ha subido a TikTok, ¿no? Ándale Para que, y no sé, ¿qué te provoca? Como, como, a ver, la chancla Mira cuánta cosa Vamos a probar tu sentido del, del Pues mira, todos esos nos dan ritmo, ¿no? Nos dan Ajá Y ese, la, la campanita igual, juguete cachondón Ya vi, ring for sex Eso Pero pues ese ya está hecho O sea, ese ya es un instrumento de por sí ¿Ese? Ándale Ándale Tengo, tengo competencia, ¿eh? Pero pues creo que es algo que a todos nos nace O sea, jugar con estas cosas O sea, no Cualquiera puede hacer eso, ¿no? Yo creo, o sea, de encontrar y decir ¿Sabes qué? Esto suena coqueto Pero de ahí a transformarlo Ponerle este concepto Y imaginarte todo el mundo alrededor que puede haber Creo que es tener como que Siento que mi mente es muy Hay gente que ve los pensamientos, ¿no? Que piensa algo y se imagina el objeto Yo lo escucho mucho más Tengo este narrador interno en la cabeza, ¿no? Que me está hablando Yo creo que si le subimos a la computadora con el micrófono Vamos a poder escuchar algo, ¿no? Sí, ¿eh? Chance sí Ah, pues sí, ve Incluso me puedo acercar así Sí, yo también te ayudo Además, yo estoy feliz con su trabajo Porque he realizado algunos talleres Importantísimos Con una oscuridad total Y lo único que hago es estimular a la persona sexualmente Solo con los sonidos Entonces todo esto para mí O sea, sin contacto físico Sin contacto físico Y eso eleva la excitación a tal nivel que muchos de mis alumnos tienen orgasmos solo con los sonidos Oye, es cierto que las mujeres somos más auditivas que los hombres Entonces, en el momento del contacto íntimo, el gemido, el sonido, los susurros, el hablar Es importante esa respiración Cuando está pasando toda esa respiración aquí Y si uso la lengua funciona Pues claro que funciona, güey Todo funciona Todo, todo Tu capacidad de asombro esté totalmente abierto Este, por ejemplo, en uno de los talleres, lo que eran mujeres Es una copa Es una copa de Martini De Martini Y esta es para el Para tapar la botella de vino Entonces, lo primero que hicimos fue, obviamente, quitarles el ojo de la crítica Porque yo visual, el sentido de la vista, lo que me dice es mi miedo, mi vergüenza, mi tabú, mi prejuicio En el momento en que yo cierro tus ojos, exacerban los sentidos y estoy más receptiva a los sonidos O lo que emitimos Entonces, cuando yo tomo la copa, lo primero es, primero una copa con hielos Eso me lleva hacia dónde, si fuera una copa con hielos Estoy en un bar, estoy en... Entonces, vamos creando una historia en nuestra mente que empiece a erotizarnos Y yo les decía, grítenme una palabra en el tono de excitación que te genera el sonido Entonces, cuando hacíamos las alcoholes en la copa Ella me dio mucha risa porque decían caliente Y decías, ¿cómo es caliente si es hielo? Y después, lo que hice fue introducir esto ¡Ay! Exacto Esa es la intención ¡Ay! Fue de lo que más se dice Pero en el momento en que es ¡Ay! Te despierto y le meto otro sonido Donde viene... Perdón, no es que te quiera hacer la competencia, ¿verdad? No, no, no Esto tiene que ver con los ritmos Si yo abro Y la siguiente palabra que me dijeron con esto es ¿Lo puedo decir? Sí Métela ¡Ay! Con ese sonido ¡Ay! ¡Qué lejos! No, la imaginación está todo lo que da A ver, ¿vamos a poder escuchar alguito? ¿Ya lo subiste? Ve, lo que voy a hacer es que me voy a acercar así con este Exacto Bueno, este es el sonido original que grabé de La Manzana Que les contaba y suena así en realidad Y no tiene mucho sentido, ¿no? Ya empieza una pista, ¿no? Y luego podemos meterle acá Bueno, aquí empieza, ¿no? Y por ejemplo, aquí le podemos meter una percusión, ¿no? A ver Esto es improvisado, ¿eh? Y ya se va construyendo la rolita, ¿sabes? Es un poquito difícil imaginárselo acá, pero es eso Como que La Manzana me marcó un ritmo Ya, por cómo suena solita, pues es lo que estás diciendo O sea, te marca un ritmo que te marca una frecuencia Que te marca una emoción Que te marca un mood, ¿no? Una sensación y simplemente es contextualizar Creo que al final del día es muy interesante Porque estamos hablando un poquito de lo mismo De agarrar un sonido Sí, claro Y ponerlo en el contexto que evoca Algo muy primitivo, muy sencillo del ser humano En mi caso, te puede poner a bailar Te puede poner a cantar Pero te puede evocar un montón de cosas Pero tiene que ver, creo que mucho con el contexto Te pone cachondo Bueno, más cachondo que, perdón Que el métemela Es que no has estado en un cuarto oscuro Haciendo ese ejercicio Hoy él lo armoniza con otro ritmo Es como el contexto me va llevando Y esto, obviamente, lo que les comento Es un experimento Pero cuando vamos agregando otro ritmo Otro sonido Mi cuerpo funciona Claro, es que la música es súper erótica Por ejemplo, la chancla Que esta nunca falta La chancla El chanclazo Ahí está Ah Ah, no Rolón, rolón Ahí está Va, 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 va Hombre, aquí Empieza, ¿no? Claro Y con este Ese está divino Para jugar tenis Para dar nalgada Ese es un instrumento favorito Lo compré en el Museo del Sexo en Nueva York A ver Entonces ¿Cómo se usa? ¿Cómo será? ¿Lo puedo hacer contigo? ¿No te importa? Venga, Casarín ¿Quién necesita? No te vayas a caer de la silla ¿Lo podemos hacer? Sí Claro Lo primero que hacemos es una doble textura Que en los sonidos también Una textura de un sonido Me lleva hacia un estímulo y una emoción Claro En el caso del cuerpo Y ya en contacto con el cuerpo Lo primero es Esto es un peluche para quien nos escuche Es un peluchito Y por el otro lado Es la parte de la piel más fuerte Entonces Lo primero es Te invito Y la invitación Oye, pero tú inmediatamente te pusiste En posición En posición Te invito Te toco Te estimulo Te llevo Y si te paras Funcionaría mucho mejor De pie De pie De pie Te pares aquí Para además me encanta porque hace así Inmediatamente Entonces solamente baja tus brazos Eso es Afloja el cuerpo Entonces esto es Déjate llevar Exacto Esto es estímulo Llevo Y cuando estamos en total silencio Lo que escuchamos es Cómo respira Cómo disfruta Cómo lo llevo Baja los brazos Eso es estrés Llevamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien centrada Hay que decirlo para radio Sí, porque para dar nalgadas También es un arte Y esto Estos sonidos de nalgada Me llevan entre La adrenalina Deseo experimentarlo Pero al mismo tiempo Me da miedo Porque no me gusta Perder el control No es un poco como Bueno, yo el patrón que veo aquí En este tipo de cosas Estamos oyendo Perdón que te interrumpa Justamente uno de tus Audios De tu música Ah, ¿en serio? Sí, sí Súbanle aquí en el callback Un doble tempo Ah, esto soy yo rapeando Es que me dijeron Tú haces música con objetos Pero no sabes rapear, ¿no? Y ahí va La descripción de lo que hago, ¿no? Oye, Leon, el morro que hace música Es de los 20 discos más escuchados de Spotify A nivel mundial, ¿no? Es el álbum número 20 en español Escuchado a nivel mundial, sí De todos los discos Sí, de todos Spotify Está loquísimo Estoy ahí junto a ídolos Realmente junto a los artistas Ya sabes, enormes, enormes Y es este proyecto Eres un genio, hijo Nada, no creo Muchas gracias Qué bonito Lo que está impresionante Es justo este estudio De el tema de Cómo una frecuencia O cómo un sonido Puede generar esto Que básicamente es lo que tú dices Que es un sonido Son gatillos Que generan ciertas sensaciones Sí, exacto Justo lo que te voy a decir Es que hay un patrón Que se me hace muy interesante Que lo que a veces Es que empiezas con una frecuencia Con un ritmo Con algo, ¿no? Y una vez que te empiezas A acostumbrar a esta cosa Y que ya te empiezas A acomodar Rompes con algo Que es muy disruptivo Y es lo mismo Como en mis canciones Por ejemplo Empieza con esta Empieza con el intro Con un tecladito No sé qué Y de pronto Un silencio Tensión Y pum Una ruptura Y es acá Como andaban acá Acicalando al compañero Y de pronto pum O sea, el coro de la canción ¿No? Revienta y tiembla Entonces Está muy interesante Es la misma ciencia De alguna manera A través de los sonidos En el caso de la intimidad Si yo te voy llevando Con una música Soy muy musical Entonces En ese tono En que le vas dando A la música Es el vaivén también De cómo te acaricio Cómo te beso Cómo voy Cómo subo Y cómo me vengo también Pues nada Que tenemos Tus dos discos De oro Compadre ¡Qué bonito! ¡Era! ¡Morrito! ¡Muchas gracias! ¡Qué padre! ¡Muchas gracias! Oigan, ¡qué padre! Yo estoy muy... Aquí está el otro ¡Qué chulada, ¿no? ¡Qué chulada, no! ¡Qué chulada, tú! ¡Qué chulada, tú! Y es del internet Esta fue una rolita Que hice inspirada En Bob Esponja De hecho En mi infancia Increíble La rolita Gracias, gracias ¿Y esta? Esta es gitana Esta es con puros extraños Del internet Todos ellos Fue su primera canción Que sacaron Y tienen disco de oro Todos ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Es un hermanito De 15 años de Perú! ¡O sea, felicidades al morro! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Morro! Estás muy cañón, ¿eh? Aquí los... Aquí deja Mira, yo me encargo Aquí la maca Se encarga Y es que sinceramente Si escuchas tu música Y digo Yo la escuché Por la mañana Y en mi mente dije Híjole, esto es otro boleto ¡Es otro boleto! ¡A mí me encantó! Muchas gracias Muchas gracias No, no, muchas felicidades Caray La verdad Si a tus 22 años Ya estás haciendo todo esto Y eso No sé Ustedes me dirán Si estoy en lo correcto Pero estás revolucionando La industria Completamente ¿No? Completamente Y además la magia De saber que un autodidacta Me puede llevar A donde me pueda llevar ¡Es cañón! Y que en este En este aparatito Puedes hacer todo O sea, todo La compensadora En esta laptop O sea, es mucho Ya en tu cabeza Lo que tú quieras Y mucha de la responsabilidad También es apoyar Nuevos talentos Por eso fundé esta disquera Donde voy como poco a poco Descubriendo gente Y pues nada Oye, ¿y cómo financias? ¿Y cómo? ¿De dónde sale la lana? ¿O cómo está la... Pues mira, cuando sale Gitana Fue una rola que yo subí Desde mi compo A las plataformas También eso se puede hacer Al Spotify Y la rola entró Al top 100 de México Así gratis Sin publicidad Sin nada Entonces se me empezaron A acercar las disqueras Ya sabes De qué son Y no sé qué Y al final Pues la que más me latió Fue Warner Que es una disquera Pues bastante grande Pero dije En vez de firmar Yo como artista Voy a hacer una disquera Y mi disquera Es la que va a firmar Con Warner Entonces Ah, ok Te asociaste O sea, disquera Sí, o sea Entonces yo estoy Como que adentro de mi disquera Y mi disquera Está dentro de Warner Y Warner tiene la fuerza Que yo no tengo Y yo puedo Como que agarrar un talento Y firmarlo yo Pero a la vez Le doy el apoyo De una disquera Disquera grande Claro, claro Fue la movida ¿De quién fue esa idea? Pues fue algo Que yo tenía muchas ganas De hacer desde hace mucho Lo de hacer una disquera Y todo Y tengo esta persona Que me maneja Que es mi manager Pero es mi manager Desde que yo era DJ En pescaderías Tiendas de ropa A todos lados Y entre los dos Decidimos asociarnos Y ella tiene Esta mente muy brillante Se llama Lorena Y nada Entre los dos Hicimos esta negociación Que nunca se había hecho En México De esta manera Está increíble Porque este muchachito Además es talentoso Y además es guapo Y además es inteligente Y además Y puede dormir ocho horas Todavía Todavía Exacto Y tienes que escuchar Las rolas con detenimiento Porque además También es poeta O sea, escuchas las letras Y también son Muchas gracias Brutales Pues creo que Es el género El género urbano Por algo no le gusta A mi mamá ¿Sabes? Porque la letra De pronto Es muy cachonda Es muy acá Sensualón el rollo Pero se hace De una manera muy directa Que funciona En un público En un target Pero hay una manera De decir las cosas De una forma Mucho más sutil ¿No? O sea, con la manzana ¿Cómo vas a llevarlo Hacia un terreno Más Pues amor romanticón Así Sensualón Y pues tiene que ver Con esto Con jugar mucho Con la palabra Yo de hecho Hacía debate De morro O sea, esta materia De la escuela Donde discutes Y hablas Y así Y me clavé mucho Fui a las competencias Y todo Y dije Como este discurso Lo quiero aplicar A las rolas Y aprovechar El lenguaje español Que es tan bonito Y el español mexicano Sobre todo Tienes algo muy importante Sobre todo Rescatar Hoy en el ser humano Se llama sensibilidad Sí Y eres un hombre Y sensorial O sea, no los sentidos O sea, que es un poco Pues esto que dices Y además En cada una de tus canciones Porque me gusta mucho Escucharte Muchas gracias Intento descubrir Con qué lo hiciste Y eso también me lleva A despertar mi sensibilidad Y eso es magia en ti Wow, muchas gracias Pues trato de Ya sabes Trato de dejar Pequeñas pistas De cositas La manzana Se une a un lado Descubrí algo muy loco Con esa canción Por eso la uso tanto De ejemplo Porque me di cuenta Que significa dos cosas Completamente contradictorias Por un lado es Newton Y la gravedad Y la ciencia Y las ciencias exactas Y por otro lado Es la religión Y Adán y Eva Y el pecado Y todo eso Entonces Como que construir Estos pequeños universos En torno a un objeto Que ya hemos normalizado Tanto Pues es bonito ¿Valdría la pena Un día que hicieras El sonido Mordiendo la manzana? Está por ahí Si te fijas En la rola De pronto le pego Un mordisco Así ocasionalmente Pues ya sabes Y entonces sale El gozo El jugo de la manzana El jugo de la manzana La bruta del pecado Y disculpa ¿La manzana era verde o roja? No, la roja Tenía que ser roja Claro Es que ya me estoy imaginando Ay, no Y el juguito de la manzana Claro Dime, Junior Te oigo Ah Pero ¿Cuánto dura? Que hay mucho talento En el chico ¿Está bueno para radio? O sea ¿Se entiende para radio? Viene Vamos a Algo nos hiciste Con los sonidos Tú, ¿no? Vamos a verlo Y a escucharlo De los ritmos Y los sonidos De los ritmos Y los sonidos Viene Hola, hola Soy Edelmira Cárdenas Y hoy un tema Me río Porque la verdad Cada vez que lo hablo Me causa mucha gracia Y son los ruidos Y sonidos Que emitimos O que evitamos Tener en un contacto sexual Lamentablemente Las mujeres nos dijeron Calladita Te ves más bonita No hables No grites Todo lo que implica Expresar Gritar Manifestarse Y hacer ruido Nos incomoda Nos bloquea Y no nos deja fluir En la cama Lamentablemente No dejamos Que nuestros Instintos Deseos Anhelos Fantasías Fluyan Porque cuando hablamos De los ruidos O de los sonidos En una actividad sexual Para muchos Tiene que ver Un calificativo Tiene que ver Que eres muy observado Pero en esta pandemia Ha sido tremendamente difícil Justo Por sentirse Observado La clave La clave para una mejor comunicación No es el ruido O ser estridente O medir los decibeles Del grito En el momento del orgasmo Es expresar Es expresar En tiempo y forma Qué quiero Cómo lo deseo Pero con estas circunstancias Que no nos favorecen Entonces Es el momento De replantear Con tu pareja Cuáles van a ser Las claves Así es que Vete a la cocina Por favor Y busca Instrumentos Que inviten A la creatividad A la imaginación Pero sobre todo A la diversión Para que A través De sonido Complicidad Pero además Renovarnos En nuestros ritos Sexuales Y aplícalo Aplícalo Por lo menos ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué? El Delmira Quiere que se la dedique Sí, caramba Por favor Es que como cualquier sonido Puede ser muy erótico O puede ¿No? O sea Sí La verdad Otro sonido Que ha resultado De mucho éxito En mis talleres Es cuando rompo Una tela Pero con fuerza Hoy no la traje Pero es como la tela Rasgo Y es ahí donde Se escuchan los suspiros Qué loco Pero a ver Yo tengo una pregunta ¿Cómo le haces Para que la gente Entre en esa confianza De Voy a estar en un cuarto Obscuro Y me voy a excitar Escuchando ¿Cómo llegas a ese punto Con una persona? Bueno, porque el objetivo No es que te excite El objetivo es que Desees experimentar O estar en una experiencia Entonces la manera La manera en que voy Introduciendo a las personas Es jugar con su mente Y es música Lo primero es música Lo segundo Es una conversación Más suave Vamos bajando De civiles En el tono de voz Los voy introduciendo A este ambiente Y ni siquiera Perciben cuando voy Bajando La luz Porque a medida Que voy bajando La luz Voy incrementando Sonidos En el ambiente Ya cuando Nos quedamos Totalmente a oscuras Meto siempre Sonidos Ya están todos en fuera Ya, ya, ya Ya la fiesta Ya me escuchan A ver, rápidamente ¿Dónde te siguen Edelmira? En Twitter E Instagram Arroba sexualmente Edel Y en Facebook Edelmira.mastersex Y a mi morrito León Leiden Music En todos lados O sea, León Leiden M-U-E-C-I-C Y en TikTok León Leiden a secas Para lo que se ofrezca Oye Para lo que se ofrezca Puedes ir a una tocadilla Vamos a hacer un asado Vienes Yo pensé que ibas a hacer Un cuarto oscuro No Eso viene después Eso viene después Hay tocada en el cuarto oscuro Hay tocada en el cuarto oscuro Oigan, hasta el lunes Que pasen un buen fin de semana Llévense objetos Llévense música Te felicito muchísimo Muchas gracias Felicidades por tus dos discos de oro Gracias a todos Gracias Buen fin Hasta el lunes Qué chico Fue 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 CC por Antarctica Films Argentina